¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán la Real Sociedad y el Real Madrid por la quinta jornada de la Liga este sábado 14 de septiembre? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo. También veremos la hora de este gran choque. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. El Real Madrid viene de una gran victoria frente al Betis 2-0 en la fecha anterior y se ubica segundo en la tabla. Los dirigidos por Ancelotti ahora visitarán a la Real Sociedad que viene de un empate sin goles frente al Getafe. El club merengue ya está a 4 puntos del Barça y sabe que en este choque está obligado a sumar de a 3. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica a la 1 p.m. Ecuador, Colombia y Perú 2 p.m. Bolivia, Venezuela y Paraguay a las 3 p.m. Argentina, Uruguay y Chile a las 4 p.m. En España a las 9 p.m. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por The Sports, Sky Sports y por Movistar La Liga. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La quinta jornada de La Liga nos trae un partidazo entre la Real Sociedad y el Real Madrid. La Liga nos trae un partidazo entre la Real Sociedad y el Real Madrid.